A escondidas, tu amor a escondidas, porque llegaste a mi vida y no te puedo dejar de querer Nunca serás mujer, tú tienes dueño, lo sé, pero quisiera contarte que tú eres la mujer que soñé Sábado a la tarde a las seis, ahí siempre te esperaré, yo escapando de tu marido, yo escapando de mi mujer Para ser el amor, para matarnos en un cuarto de hotel, porque contigo me gusta, tú me haces enloquecer Para ser el amor, para matarnos en un cuarto de hotel, porque contigo me gusta, tú me haces enloquecer A escondidas, tu amor a escondidas, porque llegaste a mi vida y no te puedo dejar de querer A escondidas, tu amor a escondidas, porque llegaste a mi vida y no te puedo dejar de querer A escondidas, tu amor a escondidas, porque llegaste a mi vida y no te puedo dejar de querer Nunca serás mujer, tú tienes dueño, lo sé, pero quisiera contarte que tú eres la mujer que soñé Sábado a la tarde a las seis, ahí siempre te esperaré, yo escapando de tu marido, yo escapando de mi mujer Para ser el amor, para matarnos en un cuarto de hotel, porque contigo me gusta, tú me haces enloquecer Para ser el amor, para matarnos en un cuarto de hotel, porque contigo me gusta, tú me haces enloquecer A escondidas, tu amor a escondidas, porque llegaste a mi vida y no te puedo dejar de querer A escondidas, tu amor a escondidas, porque llegaste a mi vida y no te puedo dejar de querer A escondidas, tu amor a escondidas, porque llegaste a mi vida y no te puedo dejar de querer Gracias.